Hola muchachos, este es el tercer video, recuerden que este video es patrocinado por Fonines, por Confamiliar Es dado por Confamiliar para todos los estudiantes que hacen parte de este convenio Entonces, siguiendo los temas de la guía 6 de décimo, miramos que estamos en este caso En el caso que tenemos un lado y dos ángulos, los cuales no están contiguos al lado O sea que no están pegados los dos ángulos al lado, solo uno de ellos Entonces si vemos, es este caso, vamos a ver este caso LAA, lado, ángulo, ángulo Entonces tenemos el caso lado, ángulo, ángulo Tenemos un lado, un ángulo y un ángulo Entonces, como lo decíamos en los videos pasados, para resolver este tipo de ejercicios Pues seguimos una ley muy simple, para no aprendernos todo ese poco de cosas La ley es, si tenemos un ángulo y su lado opuesto Aquí la anoto para que la aprendan Pues aplicamos ley de senos Ley de senos Si no, pues aplicamos coseno Ojo, entonces si tengo un ángulo y su lado opuesto Entonces miremos, tenemos un ángulo y su lado opuesto Sí, mire, tengo este lado y este ángulo Tengo un ángulo y su lado opuesto Debido a esto, entonces yo voy a aplicar ley de senos Si no fuera el caso, pues debería aplicar ley de cosenos Entonces mire que tengo dos ángulos Ya el tercero es muy fácil de calcular ¿Por qué? Porque recuerden que el tercero siempre se calcula Como la resta de estos dos A 180 la resta de estos dos, ¿no? Entonces vamos a ponerle letra, ¿no? Vamos a llamar a esto A, a esto B A esto C mayúscula Entonces este lado sería A minúscula Este lado sería B minúscula Y este lado de aquí sería C minúscula Por tanto, entonces tengo aquí, miren A mayúscula, B mayúscula C mayúscula, A minúscula B minúscula, C minúscula Aquí tenemos Entonces, ¿quién es A mayúscula? A mayúscula es 22 grados 22 grados C minúscula Es 41 grados Y B, pues vamos a encontrar B B a veces se encuentra muy fácil Recuerden que B, como es el último ángulo Es igual a la suma A 180 menos 22 grados menos 41 grados ¿Listo? Entonces tenemos que B Lo podemos encontrar así Tenemos 180 menos 22 grados Menos 41 grados Es igual a 117 grados Entonces tenemos aquí el valor de B 117 grados El cual podemos comprobar Con nuestro transportador, ¿no? Entonces lo que hacemos es Poner el centro en el centro del transportador ¿Sí? Poner el centro en el centro del transportador Y alinear una de las líneas con el cero En este caso ya la alineé ahí, mire La alineo con el cero Y mido ¿Cuánto mide todo este ángulo? ¿No? Todo eso Entonces empiezo a contar 10, 20, bueno Me voy por las de adentro, ¿no? No, me voy por las de afuera, ¿no? Me voy por las de adentro 10, 20, 30, 40 Y llego hasta acá Tengo el ángulo entre Miren, si ustedes ven aquí un poco Entre 110 y 120 Recuerda que nos dio 117 Nos dio 117 Entonces miremos acá Aquí serían 115, 116 y 117 ¿Listo? Ahí tenemos todas las Tenemos exactamente la medida Pues que habíamos calculado, ¿no? Entonces ya tenemos la primera parte Ahora tenemos que hallar los tres lados, ¿no? Entonces ya tenemos uno de los lados Vamos a ir al resto de lados Entonces, ¿cómo hacemos? Pues aplicamos la ley de senos ¿Listo? La ley de senos Pues como conozco el lado c Lo voy a involucrar Seno de c sobre c Debe ser igual al lado que quiero conocer Supongamos yo quiero conocer el lado a Te involucro a Seno de a sobre a Entonces, ojo Yo quiero conocer el lado a, ¿no? Este es el lado que quiero conocer Voy a invertir esto Esto se puede invertir Para despejar más fácil O sea, el de abajo pasa arriba El de abajo pasa arriba El de arriba pasa abajo Y así, ¿no? Entonces invierto esto, ¿no? C sobre seno de c Es igual a Sobre seno de a Entonces lo invertí Para poder despejar más fácil Ahora seno de a Lo paso a multiplicar Entonces me quedaría C por seno de a Todo eso sobre seno de c Debe ser igual a Te reemplazo, ¿no? Voy a poner acá ¿Quién es c? Se lo veíamos Que era 41 grados Bueno, aquí también conocemos C minúscula Que es 7,5 ¿No? 7,5 centímetros Pues tenemos c C minúscula Bueno, aquí me equivoqué ¿No? C minúscula 7,5 Vomito los centímetros 7,5 ¿Quién es seno de a? Miremos a mayúscula ¿Quién es? A mayúscula es 22 Se te daría seno de 22 grados Todo eso sobre Seno de c C C mayúscula ¿Quién es c? 41 Seno de 41 Y ya usamos la calculadora Recuerden que la calculadora Tiene que estar en modo d Si no tiene Lo primero en shift Modo Y le dan el 3 En este tipo de calculadoras Que es dec O lo buscan en su calculadora El hecho es que Cuando ustedes la trabajen Tiene que haber una d aquí Si no les va a quedar mal El ejercicio Entonces tenemos Vamos a calcularlo 7,5 Por seno de 22 grados Todo esto dividido entre Seno de 41 grados Y encontramos Que el lado A Es igual a 4,28 Centímetros ¿No? Entonces procedemos a medir Los profe les dice que Lo comprueben ¿No? Miren lo que está Estamos de aquí Vamos de aquí Terminamos de acá ¿No? 4,3 Que así es ¿No? Entonces miren que El 4,3 Viene a ser como por acá Que es muy aproximado A lo que tenemos ¿No? Entonces vemos que En la ejercicio Nos va quedando bien Entonces tenemos Que A es 4,28 Centímetros Y por último Hallamos B Entonces hallamos B Otra vez aplicando Ley de senos Recuerden que quiero conocer B Entonces involucro B Seno de B Sobre B E involucro algo que ya conozcamos Yo ya conozco desde el principio C Entonces involucremos C Entonces ojo Quiero conocer B Por tanto lo invierto Para que me quede más fácil de despejar Invierto esto ¿Por qué lo invierto? Porque miren que aquí Simplemente lo paso a multiplicar Me queda seno de B Sobre seno de C Ahí Encuentro B B Recuerden quién es C C es 7,5 Seno de B ¿Quién es B mayúscula? B mayúscula de 117 Sobre seno de C ¿Quién es C? C mayúscula 41 Miremos Entonces tenemos 7,5 Por seno de 117 Dividido entre seno de 41 Y encontramos que B Es 10,18 10,2 casi ¿No? 10,2 casi B Míramolo 10,2 Ahí está Entonces miren Empezamos acá Llegamos hasta 10 Aquí he medido 10,1 Queda aproximadamente Pues 10,2 ¿No? Con problemas de medida Un poquito Pero ahí está aproximado ¿No? Entonces tenemos Que el ejercicio Nos quedó bien ahí Entonces B Es 10,18 Centímetros Y ya tenemos Entonces resuelto Nuestro triángulo ¿No? Muchachos Ojalá lo hagan Bien hechecito Pues con los datos Que ustedes tengan Y de todo Se hace de todo De la misma manera ¿Listo? Hasta la próxima ocasión